En todo tiempo con... Por el Salvador Por el Salvador Bajo Bola esa alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón, compartir siempre nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo todo, con El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo todo, con El Salvador. ¡Yay! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Qué rico despertar! Sí, con el temblor. Es imposible, ¿no?, de poderlo decir. Un sacudonzote, yo ni lo sentí porque venía en el carro, pero lo que sí sabemos es de que ya pasó, y es por eso que, miren, cosas nuevas. Algunos hasta se estaban arrepintiendo. Ya, señor, perdóname, ahora sí empiezo la dieta, como yo, que hoy empieza la dieta. Así que, por favor, producción, no me haga caer en tentación. ¿Me lo prometés? Es que no ya... Que hoy empezás la dieta, me lo prometés. Es que depende. ¿Promesa de real o promesa? Mira, depende, pero es que lo que pasa es que, mira, al ratito traen que fresco y parado. Que después hacen gallo en chicha. No, pa' dulce, pa' dulce. No, no puedo con ustedes, pero miren, lo que sí sabemos es que estamos emocionados. Estamos felices de poder compartir un día más con ustedes. Más que emocionados porque no solamente ya se acerca Navidad, ya faltan pocos días, sino también la Teletón. Y es que faltan... ¿Cuántos días? ¡Diez días! ¡Diez días para la Teletón! Y estamos súper emocionados de poder compartir porque se vienen muchas sorpresas. Así es, Georgina. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Qué gusto saludarlos. Empezamos con las filas bien puestas. En este martes 12 de noviembre con temas interesantes. Vamos a estar hablando acerca de la piratería, ¿sabes eso tú? Combatir la piratería. Imagínate. De eso vamos a estar hablando todo lo que viene. Y van a venir un experto que nos va a decir acerca, nos va a dar esos tips de cómo combatirla. Pero además de eso, te traigo espectáculos. Yo sé que a vos, Georgina, te encanta. Yo sé que te gusta la Daphne, la Vilma, Shaggy, Scooby-Doo y el otro, ¿cómo se llama? Y el otro, ¿cómo se llama? El rubio, el rubio, el rubio. Ay, ¿Eric? Está bien chiva, fíjate, va a estar bien, bien chiva. Mira, la verdad que yo nunca vi así, era súper fan de Scooby-Doo, pero sabías de que era fan del automóvil de Scooby-Doo. O sea, me encanta el color, me encanta el diseño, todo. Así que bueno, para los amantes también y para aquellos que tal vez nunca vieron Scooby-Doo, hoy no se van a poder perder Scooby-Doo. Bueno, tú dijo que no lo conoció, hoy lo va a conocer. Hoy lo va a conocer. Pero miren, no solamente eso, a la hora de sentir estos calorcitos, estos vientos navideños, que se vienen muchas bodas también, graduaciones. La verdad que es un tiempo. Dicen que tenemos que hablar del reto que terminó, no sé, para mí es un día nuevo, ya no me recuerdo nada de lo que sucedió ayer. ¿De qué? Dicen por ahí, dice producción por ahí que nosotros pusimos un reto por cada día que falta el apeletón. Exacto. Y hoy vas a cocinar. Miren la cara de Jordi. Ese sí es un reto. Y hoy vas a cocinar. ¿Y saben qué es lo que vamos a hacer ahora? O sea, vos ni yo... Allá nos pusieron a tomar fresco de carajo. Ni ella ni yo tenemos idea de cómo hacer unos rellenos de pacaya. No tenemos idea. Pero hoy vamos a aprender. Ese es nuestro reto. Amiga, la pacaya está rica. No me digas que no. A mi hijo le encantan, a mí no me gustan. ¿Qué? A mi hijo le encantan. Cuando está tiernita, en ese punto... Bueno, hoy vamos a cocinar eso. Hoy vamos a hacer los rellenos de pacaya. El relleno de pacaya sí es un reto para mí. Pero más adelante, ya ayer nos pusieron a tomar fresco de carajo. Le escupiste el fresco de carajo. Hoy dicen por ahí que vamos a tener otra cosa. Yo aún no lo... Aún, aún, aún estoy superando el olor a la pata chuca de Henry. Porque él... ¿Vos pensás que por qué no ha venido? Ajá, ¿por qué? Porque ha pasado... Agarró todos sus calcetines de su casa. Todos los calcetines de su casa. Los ha reunido para hacer otro tipo de fresco. Fue yo como el fresco de carajo. Mira, y por cierto, ya me escribía una pan. ¿Cuál fresco? Una pan me escribió y me puso... Y yo que espero el momento para... Me pongo super feliz cuando la señora de la esquina me dice que tiene fresco de carajo con leche. Ay, de verdad. Y así. Ay, qué linda. No, lo que pasa es que yo lo decía ayer que el fresco de carajo es un gusto adquirido. O sea, no a todos les gusta. Como por ejemplo... Como la pacaya. Pero la pacaya sí es de buena. La pacaya es rica al igual que la flor de isote. Lo que pasa es que es como... Nunca he probado la flor de isote. Como ese cosito amargo. Nunca he probado la flor de isote. Nunca. De verdad. Nunca. Nunca. Yo sí. ¿Cuál es la situación en huevo? Hay muchas cosas que realmente se nos hacen difícil. Fíjate de... A algunos no les gusta la remolacha. Por ejemplo, las aceitunas. A mí me encanta. La aceituna me fascina. La negra, la roja, la verde. Todas. Todas. Todas tipos de aceitunas. ¿Y? ¿Y? Y las pacaya no me gustan. Las pacaya sí que no me gustan. Pero hoy vas a aprender a comer. Mandamos a gente al mercado a comprar una buena pacaya. Ojalá que tenga el ojo. Esa piernita. Ajá. El ojo para comprar buenas pacayas. Como el aguacate. Porque no sabe ni siquiera elegir aguacate. Dios mío. No, 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 no. Después de los 30, uno de mamá, ya mujer, hola. No, pero vos dijiste que después de los 30, tenés ojos para ver. Por eso, ya, 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 ya cuando ves una, después de los 30, usted solo ve un aguacate y dice, ese ya está, ese no está, ese todavía le falta, ese le faltan dos días, hasta calcula una. Igual que los hombres, amiga, uno ve uno medio chueco y dice, ese está chueco, ese no está chueco. Este me funciona, este no me funciona, este lo voy a desechar. No pierdas su tiempo, hombre. Pero miren, aparte de que Henry ya se ha preparado a comprar las pacayas y todas las cosas que se van a realizar esta mañana, tenemos también la Feria de Emprendedores Navideños, navideños. Y eso es emocionante porque, ¿sabes? Hay muchas personas que dicen, bueno, necesitamos más pisquillos, se viene, o sea, uno no piensa él realmente en la Navidad, piensa en los útiles, en los uniformes que se vienen. Por eso es importante que desde ya, si a usted le dan el aguinaldo, no lo comprometa a todos. Y sepa administrarlo, sepa administrar el aguinaldo. Y que también, obviamente, también vamos a tener esos temas súper interesantes de cómo realizarlo a través de Oro El Salvador. Ahora, la pregunta del millón, Georgina, ¿puedes hacer pavo o no puedes hacer pavo? ¿Cómo? ¿Pavo? ¿Pavito horneado? ¿Rico con esa salsa que le pones hasta el chocolate? No, amiga, yo solo llego a sentarme en las Navidades. ¿A comer? Solo me siento a comer. ¿Y sabes qué? El pan con pavo. ¿Qué no puede faltar en la Navidad? ¿Qué no puede faltar? No puede faltar. Porque yo ya siento que estás en el otro año, amiga, pensando en el uniforme de Isaac, pensando en los útiles escolares. Y todavía siento que no hemos pasado lo esencial todavía. Quiero ver ese arbolito navideño. Ya tengo árbol navideño. Ay, es que le estabas poniendo. Ya puse el árbol de Navidad. Muy bien, Georgina. Pero no entiendo por qué en la casa de Oro El Salvador, tal vez eso también anda comprando en Rivea las bolitas allá. Porque las bolitas y todas las cosas navideñas están desde octubre. ¿Cómo querés la Navidad? ¿La querés tradicional? ¿La querés con rojo, verde, dorado? ¿O la querés de otro tono? Le hablaré a algunos expertos porque hay tendencias de colores para los árboles. Hay tendencias, exacto. Así, el año pasado fue el azul, fue los plateados, fueron... ¿Y vos? ¿Y vos qué es? Fuiste, fuiste a comprarla. Buenos días, como saben, que gusto saludarlos. Hermanos, les traigo algo que me dijeron que era parte del reto de hoy. Entonces yo les dije, bueno, reto para ellas comerlo, pero hay que ponerles un reto más fuerte también. Que aprendan a cocinarlo también. Rellenos de pacaya las querían poner a comer, pero yo le digo, no, que aprendan a hacerlo también. Espérate, déjame ver. A mi hijo le encantan los rellenos de pacaya. No, pero así lo puedes sentir y puedes ver si está tiernita o no. Y déjame decirte que tiene buen ojo, Henry. ¿Cuál compró tiernitas? ¿Cuál mercado? ¿Fuiste al mercado? ¿Te me dijo que la lavaste? ¿Ah? ¿Me dijo que la lavaste? ¿Sí? ¿Sí? Sí, por eso que tiene la espumita aquí. Sí, sí, viene bien lavada. Henry, te felicito. ¿Te gustó? Tienes buen ojo para escoger las pacayas. Imagínate, ayer me fui temprano. Ya sé quién las escogió. Anduve allá en la tiendona comprándoles aguacates ayer. Hoy me fui temprano, anduve en el mercado de San Marcos, ahí por la terminal del sur, comprándoles las pacayas tempranito. ¿Te imagínate qué bárbaro? Te felicito. Vaya, ahora el reto es cocinarla. El reto va a ser cocinarla. Y hay muchas personas que no tienen, bueno, no tenemos la mínima idea cómo hacer un relleno de pacaya. Así que si usted nos está viendo, mándenos un mensajito y ayúdenos. No sabemos qué vamos a hacer. Vamos a buscar alguna receta, algunos tutoriales y la vamos a tratar de hacer. Ojalá que nos quede súper bien. Así que algunas abuelitas que nos estén viendo, por favor, mándenos las recomendaciones. Porque eso de comida rápida, nada, nada, comida casera vamos a comenzar a hacer todos estos días. Dicen, dicen que tenemos que aprender a hacer todo eso. Oye, yo no tengo idea de cómo hacer los rellenos. ¿Por qué? ¿Qué les entiendes a la pacaya? No me gusta la pacaya. ¿Por qué, Anía? La pacaya es rica. Lo que pasa es que también es otro gusto adquirido la pacaya. Porque tiene un sabor amargo. O sea, amargo, pero es bueno. Mira la cara de la Gigi. Sí, en la pacaya sí. Miren, yo como todo, todo lo que se me gana. Pero la pacaya no me gusta. No me gusta la pacaya. Y menos lavada. No lavada. No lavada. A mí sí me gusta. Ajá, yo te levantaste este mesprano a comer. Sí, miren, por cierto, hablando de una cosa, he hablado temprano y todo. Quienes no se habían despertado tan temprano, se despertaron con el temblor ahí por alrededor de las 8 de la mañana. ¿Lo sintieron? 7.58. 7.58, ya ves. ¿Qué tanto lo sintieron ustedes? ¿Saben de qué? Yo estaba en el parqueo. Estaba en el parqueo y había unos invitados que habían venido. Y de repente, cuando empezó a temblar, yo dije, ¿a dónde está la rastra? ¿Dónde está el camión? ¿Qué va pasando? Y como no lo vi, y vi que la gente se asustó, yo dije, ah, bueno, pues está temblando. Y me di cuenta que fue como de tres puntos y algo. ¿Cuatro? ¿Fue de cuatro? Sí. Por ahí, por ahí. Yo dije, no, yo esperaba que fuera como de seis por lo menos, o de cinco, pero no esperaba que... Es que también a medida que uno va pasándole edad, ya lo siente más fuerte, niña. Es que ya hay menos posibilidades de correr. O sea, ya... Y a uno le queda agarrarse el marco a la puerta nada más. O sea, eso lo dije al principio, fíjate, dije, después de ese temblorcito, uno se empieza a arrepentir. Entonces yo dije, señor, por favor, hoy sí, anotamiento, hoy empezó la dieta. Y por eso no voy a comer pacaya el día de hoy. No, pero la pacaya es saludable, la pacaya es súper saludable. Pero va en cuenta de huevo. Mira, no, no importa, le podemos quitar el huevo, y te la comes sin huevo. No, sí, así es. No, no, no importa. Aunque no lo crean mi abuelita. No, no, pero para que se lo coma Gigi. Relleno de chile, relleno de papa, relleno de whisky, todo de relleno. Así que saludos a mamatita. Chancletas, ¿comieron? Chancos. ¿Qué son las chancletas? A ver si se acuerdan. La tortilla. No, acuérdense, la chancleta. Con papa. Pero no, no es papa. Acuérdense, ¿qué es la chancleta? No, la chancleta es whisky blanco. Ah, el whisky blanco. Y le sacan todo el whisky y queda como la cáscara, ¿verdad? En forma de guacal. ¿Cómo se llaman las tortillas rellenas? Chilaquilas. Chilaquilas. Ah, las chilaquilas. Vaya, las chilaquilas son riquísimas cuando son envueltas en huevos. Solo me gusta la que se me molesta y suegra. Porque con esa saltita, hirviendo, eso es delicioso. Las chilaquilas, sí. Todos los rellenos me acuerdan a cuando estaba chiquititititit. Como dice mi estimada Paula, que vamos a licuar el tomate. ¿Qué más nos voy a poner a hacer? Sí, pareciera que puedes cocinar. Fíjate, Paula. Sí, pareciera. Vamos a hacer la panada de queso. La pacaya. Mira, yo tengo una duda también. Y preguntémoslo en las redes porque yo no sé cómo se dice. ¿Es salcochar o sancochar? Es salcochar. De sal. Viene de sal. Salcochar. ¿Y por qué dicen sancochar, entonces? Porque uno, mira, así como dicen pantumpla. Uno dice pantumpla, pero es pantufla. Pantufla es. Es pantufla. Y es verdad. Y uno dice pantufla. En el centro vi un lugar que se llamaba el sancocho. El sancocho. Así que en el mero centro de San Salvador. También el macondo. Pero eso es un parero ahí en la... Sí. El sancocho no es una... Aquí gracias al chelé. Como fruta. No sé. Pero tal vez en otro país. Sancocho. Ajá, puede ser. Ajá, sancocho. Ajá, el sancocho. ¿Qué es el sancocho? El sancocho. Como que si fuera plátano, pero... Algo así. Sancocho. En el repúblico militar. Y que luego en otro país. Ajá, ajá. Algo así como el sancocho. Mira, pero miren, ya no hablemos de comida, hombre. Mejor sigamos... Mira, el tema del día de hoy va a estar bueno porque va a venir con nosotros Orlando, un buen amigo de la casa, que él es, él es, él es un geek, él es un tecnológico. Súper tecnológico. Súper tecnológico. Él sabe ahí cómo, cómo hacerlo ahí, toda la parte digital. Y nos va a venir a hablar sobre este tema súper interesante. Interesante, interesante. Y pueden hablar con la P. ¿Sí? No. Yo nunca aprendí a hablar con la P. Yo tampoco nunca aprendí. Como E-P-Taspas. ¿Cómo es E-P-M-P? E-P-N-E-P-T-P. Por lo menos, eran así. Eso eran códigos, esos eran códigos para poder comunicarte. Yo nunca aprendí a hablar con la P. Yo tampoco nunca aprendí, nunca aprendí. No, nunca. ¿Qué otra forma hay de hablar así en código? ¿Se acuerdan ustedes de la clave murciélago? No. ¿No se acuerdan de la clave murciélago? Ponías la palabra murciélago y abajo ponías los números. Y ya cuando escribías algo sustituías la letra por el número que te decía ahí el código murciélago. Es el único que trae todas las vocales, ¿verdad? Sí, es la única palabra que tiene todas las vocales. O sea, medio, medio me acuerdo de todos esos códigos, pero no, nunca los he aprendido. Lo que queremos saber, y en esta época ya se habían llenado varios, es ¿cuántos chismógrafos llenaron ustedes? Un montón. A mí ni me preguntan qué es un chismógrafo, porque no sé qué es un chismógrafo. ¿Alguna compañera de Gigi que tenga algún chismógrafo de allá por los años 2000? Yo soy un libro abierto. Haceme una pregunta y yo te respondo. No, pues no respondes. El chismógrafo no era aquello que tenía... ¿De verdad? No tenía como el cuaderno... ¿Cómo se llama? El chismógrafo no es que tenía esto así, el cuaderno, y que era la pregunta, y vos agarrabas un número y tenías que ponerlo. Ah, tenías que ir siguiendo el número, y te hacían la pregunta, y contestabas en el número que habías escogido. Y vos agarrabas un número en todas las páginas. Ah, pues no. Tú sos la más larga, ponlo allá. Dios mío, yo la agarré. Yo la agarré. La que la agarra... Mira, mira. No es paja, mira. Gigi, te hago una pregunta, y me la tenés que contestar correctamente, o comer relleno de pacaya, ¿qué querés? Yo te lo voy a hacer, los rellenitos. Pero una pregunta a mi estilo, te voy a hacer. No, prefiero a los salvadoreños arretarme toda la pacaya antes de que Henry me haga una pregunta. Ya dijiste, güey, vamos a comer pacaya, entonces. Ya vamos a comer pacaya. Toda la pacaya. Sí, toda, toda. Son tres, son tres y vamos a comer una. La más chiquita. Mira, yo nunca de verdad no he probado la pacaya antes de huevo. Sí, ahí, ahí. Todo viene ya. Ah, va, porque si no, no vamos a poder hacer ahí el... Ahorita. Vea, el envuelto en huevo ahí. Bien, nos vamos mejor a una pausa y regresamos con más de hoy. El Salvador tenemos temas interesantes. Está con nosotros el experto sobre este tema, la piratería digital. ¿En qué consiste que te pirateen todo? Es por eso que Orlando Carranza estará con nosotros. Y también más adelante conoceremos a estos emprendedores que en la Navidad también surgen. Así que vamos a una pausa y regresamos ahora a El Salvador. Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para mí Y me enseñó a buscar Eres tan bello y sensual Con el Salvador Con el Salvador Bajo Hola Es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contagiémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Promociones, promociones, promociones Y eso es lo que nos encanta Traerle a usted en Hola El Salvador Es por eso que está La familia de Tigo Moni Está con nosotros Luz Enríquez Y también Rodrigo Navarrete Ay, pero lo tengo que decir No lo puedo dar de decir Yo lo vi así Yo le digo Ah, sí Y vos sos el que no sé qué No, ese es mi hermano Pero sigo Era así Bien palancón Como pasan los años Vean Sí Súper rápido Pero mire Lo que sí no pasa Son las súper buenas promociones Y es por eso que Hoy vamos a hablar Sobre esta promoción De energía eléctrica Contigo Moni Bienvenidos chicos A Hola El Salvador Cuéntenos ¿De qué se trata esta promoción? Bueno, para comentarte un poco Tigo Moni ofrece El servicio de colecturía Que nosotros Durante todo este mes de noviembre Se vamos a ver Se vamos a rifar Se vamos a rifar diaria Hasta 35 dólares Del pago de la siguiente factura Por ejemplo Tu pago de factura En pago de energía eléctrica En CAES CLESA EO Y DEUSEN Uno se acerca A pagar A cualquier punto Tigo Moni Y inmediatamente participa En la rifa De hasta 35 dólares diarios Abonado a sus siguientes facturas Buenísimo Mira que hoy En estas fechas Es más Yo le hablaba en la mañanita Y le decía Realmente en estas fechas Lo único que quiere es Es ahorrar Es ahorrar Y ahorrar Y ahorrar Y uno ya ni piensa En diciembre En los regalos Sino que piensa Que se dejen los uniformes Y las cosas Y uno solo quiere ahorrar O no es así Exacto Como mamás Pensamos en ver De donde nos ahorramos Un poquito de dinero Entonces Lo que ahorita traemos Es que es importante Recalcar Que participan Todas aquellas personas Que realicen El pago de su factura Ya sea desde Un agente Tigo Moni O desde la billetera ¿Verdad? Entonces es importante Que también tengamos Un teléfono Tigo Si lo queremos hacer Desde nuestro celular O buscar Los más de 2 mil Agentes Tigo Moni Que están distribuidos En todo el territorio Salvador ¿Lugar que vas? Ahí hay un Tigo Moni Lugar donde vamos Hay un Tigo Moni Eso es importante Bien Y cuente y nos vaya Por ejemplo Alguien que nunca ha hecho Bueno No creo que nadie Pero todos hemos hecho Alguna vez Este tipo de pago Pero como podemos llegar Que tenemos que llevar Y como participamos ¿Cuál es el proceso? ¿Tenemos que llenar Nuestros datos? ¿O como lo hacemos? No, no, no Lo importante acá Es que identifiquemos Un punto Tigo Moni Que está cercano De donde nosotros estamos Llevamos nuestra factura De energía eléctrica Puede ser de AES CLESA EO y DEUSE Lo llevamos Y decimos Queremos pagar Mi factura de energía eléctrica Para el grupo AES La dependiente Que está en el kiosco O en cualquiera De nuestros agentes Tigo Moni Hace todo el proceso De pago Y le entrega Un comprobante Que es su evidencia De que su pago Quedó registrado De forma satisfactoria Y si lo hacemos De la billetera Lo que podemos hacer Es que podemos cargar Dinero Es decir El dinero en efectivo Lo convierto en dinero electrónico En cualquiera De nuestros puntos Tigo Moni Y con ese Realizamos el pago A través de la aplicación Que es la Tigo Moni App O desde Marcando el asterisco 55 numeral Y ahí seguimos Todos los pasos Que seleccionando Lo que es AES Como para pagar Tu factura de energía eléctrica ¿Cómo me voy a dar cuenta Que fui una de las ganadoras? Bueno Básicamente Nosotros le estaríamos avisando Semana por semana Por ejemplo Paso esta semana La siguiente semana El día lunes Por ejemplo Ya estamos avisándole A diario A las personas Que van a ser ganador En la fanpage De Tigo Moni Lo vamos a hacer A través de Grupo AES El cual va a notificar A los ganadores En total Son 30 ganadores Durante el mes de noviembre Partiendo desde el 1 Y es un ganador diario De un abono De hasta 35 dólares En su siguiente factura Imagínense Que rico No solamente Van a poder Disfrutar De esa super Super Ventaja De 35 dólares Que todos Que todas Que quisiéramos En esta navidad Que ya Estamos en navidad Como se hace Este noviembre Pero ya es navidad Así que bueno Ya lo saben Si usted necesita Mayor información O quiere saber Un poquito más Acerca de los procedimientos Obviamente Tienen que Tienen que preguntar A la persona Que está ahí ¿Verdad? En Tigo Moni Esa persona Va a tener la posibilidad Para poder explicarles Y decirle Mire usted va a estar Participando De una sola vez Exactamente No va a tener que estar Llenando datos No No le van a perder Sino que simplemente Paga Y ya participa Y ya participa Super fácil Me encanta Y saben que es lo mejor Que te vas a estar Ahorrando 35 dólares Ahora bien ¿Puedo seguir participando? Sí, sí, sí O sea Por ejemplo Tengo la de mi oficina Y tengo la de la casa Y tengo la de Y la de mis papás Pero a mis papás Yo les pago La luz Un ejemplo Sí ¿Puedes participar? Claro que sí Porque aquí lo que seleccionamos Es el número De la factura ganador El código que identifica Que ese recibo Ha sido cancelado Así que si tú Te vas y aplicas Tres veces Participas Con tres oportunidades Para ganar Buenísimo Súper importante ¿Cuándo se acaba Esta promoción? El periodo de vigencia Y la promoción Desde el primero de noviembre Hasta el 30 de este mes ¿30 de noviembre? 30 de noviembre O sea que corra Le vaya a pagar Ya ese recibo A Tigo Moni Hagamos la invitación Flor y Rodri Para poder invitar A toda la gente Que se acerque A su Tigo Moni Favorito Que le quede cerca Que van a encontrar Un montón de lugares De verdad Muchos lugares Sí Bueno invitarlo primeramente Durante todo este mes Si ya tienes factura Todas las facturas De energía eléctrica De la oficina De la casa A pagar Que se acerque A cualquier punto Tigo Moni O bien si ya es usuario Tigo Moni Por medio de su billetera Inmediatamente Buenísimo Florcita Haga la invitación Por favor Los invitamos A que busquen Su agente Tigo Moni Tigo Moni Se caracteriza Por ser rápido Fácil Y seguro Y tenemos Más de dos mil agentes Tigo Moni Distribuidos En todo el territorio salvadoreño ¿En cuántos? Más de dos mil agentes Imagínense O sea que no hay excusa Exacto O sea que si no gana Es porque usted no quiere Así que ya lo sabe Esos 35 dólares Ahorres a los hombres En este mes Ya que se acerca Navidad Y también muy agradecido Contigo Moni Por tomarse Este tiempo Exactamente De fiestas De pagos Y a dejarnos Ahorrar un poquitito más Muchas gracias Flor Saludos a toda la familia De Tigo Moni ¿Algo más que se nos quede? No, los invitamos Nada más a aprovechar La promoción ¿Verdad? Es durante todo El mes de noviembre Del uno al treinta Ahí está La invitación Está hecha Así que ya lo saben Luz Mil gracias Rodri Muchísimas gracias Y ya lo sabe Seguir a través De las redes sociales A Tigo Moni Si necesitan mayor información O también al 2207 4000 2207 4 Ya no alcanzo a leer allá Y no le entendí La letra aquí a Luz Luz ¿Usted escribió? Sí ¿Usted escribió esto? Es que la letra es bien bonita La de los hombres No son tan bonitas Una pregunta Antes de finalizar ¿Le gustan los rellenos De pacaya? Sí A mí sí Sí No los he probado Ni sabe qué es eso Rodrigo ¿Nunca has probado Un relleno de pacaya? Creo que no ¿Luz? Sí Ah vaya Hoy es el día para Luz Entonces ¿Por qué hoy vamos a hacer Relleno de... Bueno Yo no Ellos van a hacer Si quieren que come Yo no los hago chicos Así que ya les estoy diciendo Vamos con ustedes Entonces mira Te va a gustar la película Trata Trata de un joven Él se gana los boletos Hoy día en ese estreno Se gana los boletos En una partida de cartas Y se va con un amigo En un gran barco Y conoce a una muchacha Ahí de la height De la alta sociedad Y resulta que el barco El barco choca Es estreno Choca con un iceberg Y el barco se parte a la mitad Mira Entonces Ella se salva por estar arriba De una puerta Y eso es estreno Yo creo que usted Ya no Mira y ya hay una escena Que te va a encantar Hoy bien Te va a encantar No la vas a querer imitar Pero sí te va a encantar Porque es peligroso Salió una mano así Mira Esa es una emblemática Eso sí te puedo decir No le digas el nombre Eso sí te puedo decir No te voy a decir Porque yo quiero regalar pases Para que se vayan al cine Entonces si adivinan El nombre de la película Que están diciendo Que es de estreno Es de último estreno Es la última que salió Jamás nadie Nunca en la vida Lo ha visto Ok Si me dicen el nombre De la película Se van a llevar pases ¿Vas a regalar pases? ¿Cuántos vas a regalar? Voy a ir Yo voy a regalar uno doble Y vos regalás otro doble Vale Pero comencemos con el tuyo Con esa pregunta dificilísima Que está ahorita Para que nos pueda llamar En este momento 25601277 De los nombres de los personajes ¿Verdad? Sí, sí Que diga Sí, de los principales Ajá De los dos que aparecen ahí Es estreno esta película Acaba de salir Acaba de salir Es estreno mundial Es la más taquillera Pero mira Hay una escena Que no te la puedes perder Si vos querés Yo soy buen dibujante Algún día la podemos Poner por aquí Yo puedo dibujar Diez Mira ¿Sí? Podemos ver Es que no has visto esa película No sabes de cuál estamos hablando No sabes de cuál estamos hablando Porque como no sé De qué están hablando Por eso mejor digo que no Mira, ahora te pregunto Si está la puerta En un mar que está heladísimo ¿Me dejarías subirme a la puerta Para salvarme también? No No, no, no No, yo dejo a mi señor esposo subirse Pero no Es que él no va a ir ahí No Pero ya tenemos llamada Buenos días Wendy, Wendy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias Hola Wendy, ¿desde dónde nos llamas? Desde Santa Ana Desde Santa Ana Perfecto ¿Cómo está el clima por allá? Por allá Bien, perfecto No, no La pregunta era ¿Cómo está el clima? No, ¿cómo me veo? Como me veo Ah ¿Sintió el temblor, Wendy? Bueno ¿Cómo? ¿Sintió el temblor? ¿Sintió el temblor? No No lo sintió ¿Dónde te agarró el temblor? Aquí sí no lo agarró No se sintió por allá Bueno Wendy Una pregunta dificilísima Demasiado difícil Si usted la contesta correctamente Se lleva dos pases para ir al cine Recuerde que la película no ha salido Esa película todavía no se ha estrenado Se estrenó Henry ya la vio en privado Sí, sí ¿Cómo se llama la película que dijo Henry y los dos personajes? Los dos personajes Wendy, bájenle un poquito de volumen a su televisor Por favor, tenemos demasiado retorno No nos va a poder escuchar bien Wendy Oiga esta canción ¡Ay, no! Vamos a aclarar algo No es en estreno Es un poquito de sátira Esa película salió hace un montón de años Lo que pasa es que yo siempre le digo a Nancy Que vayamos a ver esas películas Porque a ella no le gusta Entonces, ¿cómo me dice que no? Solo Rocky no lleva a ver Solo Rocky En estreno Solo Rocky En estreno Claro que no Ese no es estreno Oiga esa canción ¿Qué película utilizó esta canción? Ajá Fácil Es de un barco Un transatlántico Que se hunde Se hunde Así ¿Cuál es? Tenemos a Diego en línea Buenos días, Diego Buenos días, Diego Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien ¿Desde dónde nos llamás? De San Salvador San Salvador, perfecto Diego, ¿cuántos años tenés? Dieciocho Dieciocho ¿Ya saliste de bachillerato? Sí, sí, sí ¿Ya te graduaste este año O el anterior? El anterior El anterior Qué bárbaro ¿Ya vas a la U entonces? Sí, sí Perfecto Diego, a la Yancy Clavel Te va a hacer una pregunta Dificilísima Depende de vos Si la contestas correctamente Te ganas esos dos pases Para ir al cine ¿Cómo se llama la película Del barco que se hunde Y los dos personajes principales? Titani ¿Cómo decís? Titani Muy bien Ajá ¿Y el nombre de los dos personajes? Jack y So Bien, qué bárbaro Qué bárbaro Sí, acabas de ver esa película Qué bárbaro, amigo Quédate en línea Te dé tus dos pases Para ir al cine Ahí te toman tus datos Muchas felicidades Muy bien Le hago una pregunta Fácil también Fácil o difícil ¿Cómo la querés? Fácil Fácil Le digo fácil Pero la va a ser difícil Hablemos de otro estreno Ya que mencionaste a Rocky ¿Sí? Va ¿Has visto Rocky? Rocky el boxeador ¿Lo han visto? ¿Verdad? Sí Que tiene un montón de películas Sí, va Dígame Ah, no, ¿sabe qué? Mejor lo vamos a hacer No lo vamos a hacer de Rocky Lo vamos a hacer diferente Otra figura de acción De esa misma época Ajá ¿Quién protagoniza? Esa es una pregunta para vos Todavía no va ¿Quién protagoniza La película Terminator? Vaya Contesten esa pregunta No, no, no es esa No es esa No es esa la pregunta No, vaya ¿Cómo no? No, no, yo le voy a hacer la pregunta Llámen Le voy a hacer la pregunta Entonces Le voy a hacer la pregunta Protagonista Protagonista de Terminator Es Arnold Schwarzenegger Llámeme en este momento Y deletréeme el nombre De Schwarzenegger Si usted me lo deletrea correctamente Le vamos a regalar Las dos entradas para ir al cine Fácil S-W-A No Piénsalo bien A ver Hola, hola, hola Buenos días N-R Hola, ¿quién habla? Hola ¿Quién habla? Sonia Sonia Sonia, casi no le oímos Está ahí con el vientazo ¿Desde dónde nos llama? Desde Chinameca Desde Chinameca Perfecto ¿Se quiere ganar dos pases Para ir al cine? Sí Muy bien Deletréeme el nombre Ay, se le cortó Se le cortó Bueno, otra llamada Llámenos 25601277 Piénsenlo bien Piénsen bien la pregunta Que le he hecho Es fácil Pero piénsala bien Deletréeme el nombre De Schwarzenegger ¿Sí? ¿Cuál es? Si usted me lo deletrea Se lleva dos pases Para ir al cine Tenemos llamada Buenos días Buenos días Hola, ¿quién habla? El perro ¿Desde dónde nos llama, amiga? Mila Murdo Perfecto A ver ¿Se quiere ganar Los dos pases Para ir al cine? Sí Muy bien Deletréeme el nombre De Schwarzenegger ¿Qué es ese? H-W-A-R-K-E-N-E-T-G-E-N Mi amiga Le voy a decir No No Piénselo bien Piénselo bien Es una pregunta capciosa Piénselo bien Deletréeme el nombre De Schwarzenegger Piénselo bien Está fácil Pero no es eso Que me acaba de decir No es eso ¿Cómo? A-M-O-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E Cuando le digo preguntas fáciles Estaba fácil Estaba súper fácil Esas preguntas Son para apuntar a la gente Te invito a ir al cine a ver otro estreno No, en serio Es una buena película Te va a gustar Es de acción Trata de un montón de bañistas Van a la playa y de repente Comienza a sonar una canción Y aparece una aleta Una aleta ahí en medio del mar Yo quiero ver la nueva de Warner Bros La de Scooby-Doo ¿Cómo se conoció Shaggy y Scooby-Doo? Ya va a salir No te va a gustar tanto Lo que pasa es que las películas que vos me llevas a ver No son buenas para la salud Todas son buenas para la salud Que me relajen Sale en el 2020 esa película Román 2020 Esa canción dice que sonaba Cuando Ricardo comenzaba a andar cerca Así de vos mira Así comenzaba Se acababa viendo No No, así sonaba Cuando andaba Ricardo así Claro que no Vamos a ver mejor Y continuemos con más de Hola El Salvador ¿Qué tiene previsto hacer el 23 de noviembre? Si todavía no tiene nada que hacer Aquí le traemos una invitación especial Apúntalo por favor Agéndelo desde ya Y para eso tenemos a Ana Beatriz Vídez Que es del área de mercadeo de Back Credomatic Ana, mucho gusto Bienvenida Gracias Bueno, realmente queríamos invitarlos Este próximo 23 de noviembre Como menciona Ana Yancy Para los ex-pilots El show de motocross freestyle Más esperado del año En el cual tendremos a pilotos De todas las nacionalidades Por ejemplo, pilotos de España República Checa Francia Japón Que nos van a deleitar Bueno, con acrobacias Con... Es un show lleno de Fuegos artificiales Y un montón de sorpresas Uno de los pilotos Por ejemplo, va a ser un barrel roll Que es uno de los... Un carro Va a girar a 360 grados En el aire Entonces, realmente va a ser Un espectáculo Que no se pueden perder Es un evento Para que vayan en familia Con sus amigos O que disfruten Papá e hijo Realmente Como va a Credomatic Nosotros lo que queremos es Que deleitar A todos los salvadoreños Con diferentes tipos de Eventos Conciertos Por eso hemos venido A lo largo de este año Haciendo conciertos A diferentes segmentos Y bueno, en esta ocasión Queremos ya hacer Un otro tipo de De evento Bajo nuestra plataforma De momentos Va a Credomatic Que es este show De motos De los ex-pilots Sí, Ana Y es un espectáculo Increíble De verdad Se construye una pista Especial Solo para ellos Si usted no ha tenido La oportunidad de verlo Bueno, le hago Le hago una recomendación Búsquelo Ex-pilots Así póngale Y se va a dar cuenta Las acrobacias Que hacen Ahora imagínese Irlo a ver en vivo Se eleva una cantidad De metros Que no cualquier piloto Lo puede hacer O sea, es Esto es un show Imperdible Sí De hecho Uno de los pilotos Se llama Johan Ungaray De México Le denominan El gato volador El gato volador Entonces ahí Nos va a poner a volar A todos los salvadoreños Con todas las piruetas Que va a hacer en el aire Así que de verdad Que no se los pueden perder ¿A qué hora se va a desarrollar El evento? Es a las 7 y media 7 y media de la noche El sábado 23 de noviembre En el Estadio Mágico González Y ahora la pregunta es ¿Cómo hago para ir? Bueno, están a la venta Las entradas En todos los puntos de venta De todo ticket Y también Tienen un 15% de descuento Con sus tarjetas Backraumatic Si compran sus entradas A través de MiPromo.com Y también En MiPromo Está la venta A la localidad Lounge Solo en MiPromo ¿Verdad? Que en esa localidad Todos los clientes Las personas que asistan Van a tener Bebidas Comida Y un Realmente Una experiencia Totalmente diferente En esa localidad Del Lounge Pack ¿Todas las edades? ¿Pueden ir todas las edades? Todas las edades Y de hecho El precio de los niños Es de 25 dólares Para todas las localidades Así que Súper bien Súper, súper, súper Yo creo que hay que aprovechar Ese tipo de eventos Que hace Backraumatic Porque no los tenemos Todos los años El año pasado No se hizo El anterior Tampoco ¿Cuándo fue la última vez Que se hizo un evento De este tipo Que es increíble? Hace más o menos Cinco años Fue que se tuvo Este evento Y más o menos Para ponerles también Un poquito en contexto Y sobre qué Se va a hacer también O sea Realmente es una competencia De motocross Entonces Todos los pilotos Van a estar pasando Y van a ver Diferentes rondas Y se van a ir Haciendo puntuaciones ¿Verdad? Van a ir puntuando Va a haber un jurado Que va a ir Evaluando Al final evaluando Exactamente Y se va a elegir Digamos ya Los primeros lugares ¿Cuántos pilotos Van a participar En este show? Ahorita tenemos Confirmado 10 Por ejemplo De España Como les decía República Checa México Japón Y se van sumando Cada vez más Así que No se lo pueden perder De verdad Podríamos repetir Ana nuevamente Las promociones De Bacredomatic Para poder conseguir Nuestra entrada Y no perdernos Ese show Claro Tienen el 15% De descuento Al comprar sus entradas En nuestra plataforma De descuentos MiPromo.com Esta plataforma Ustedes la pueden encontrar Es una página web www.mipromo.com O también pueden descargar La aplicación En su App Store O como MiPromo Todas las tarjetas De Bacredomatic Con todas las tarjetas Cualquier tarjeta Ya sea Crédito y débito Ambas tarjetas Ok, perfecto 23 de noviembre Entonces ¿A partir de qué hora dijimos? A partir de las 7.30 7.30 por ahí Un evento que no se puede perder Gracias a Bacredomatic Así que por ahí Vamos a estar Con toda la adrenalina Soy amante De las motocicletas Así que en primera fila Tengo que estar hoy Y si quiere más información Lo puede hacer a través Del 71 70 42 22 Y en redes sociales Como Bacredomatic S.B. Ana Beatriz Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por invitarnos a este show Les esperamos Bueno, ya sabe Ahí puede encontrar Más información Y mientras tanto Vamos a pasar con Georgina Gracias, Ani Ey, ey Tenemos que ir a ver Ese gato volador Solo lo pienso Y me dan ganas De bailar Pero bueno Ahí estamos Seguimos con la buena noticia Nos vamos a los emprendedores Yo les prometí De que íbamos a hablar Sobre unos emprendedores Que van a poder traernos En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad Muchísimas sorpresas ¿Por qué? Porque está Katia Bonaños Con nosotros Bienvenida, Katia ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo Mira, nosotros estamos emocionados Porque sabemos de que en El Salvador Cuando se trata de emprender Somos los primeros Estamos ahí apuntados Y hoy habrá esta feria De emprendedores Que ojo Completamente gratis Donde usted va a poder llegar Y va a poder disfrutar De muchísimos emprendedores Contanos De qué se trata Bueno Les queremos hacer la invitación Para que lleguen Este sábado Y este domingo En el Museo Marte De 10 a 7 de la noche Es un evento Pet Friendly Es completamente gratis Puede llegar Con toda su familia Van a ver cuentacuentos Para niños Jogging infantil Pintacaritas Una viña navideña Va a estar santa también En todo el evento Comida Para que la persona que llegue Se pueda quedar todo el día Pueda almorzar Y pueda cenar Es un evento súper familiar De verdad Y lo único que queremos Es apoyar a toda esa gente Que no tiene quizás un local Muchas veces su negocio Es en línea Entonces no es lo mismo Para muchas personas Ver lo que tienen ¿Verdad? Y entonces Que lleguen Va a haber Comida gratis Para perritos Para las personas Que lleguen Con sus mascotas Ropa para mascotas Ropa también Para niños La verdad es que va a estar Increíble el evento Va a haber saltarín Va a haber O sea Ahí los metes como media hora Mientras vos andas dando vueltas Me encanta Sí El niño puede estar entretenido Ahí súper chivo Y tú ahí Viendo que se puede comprar Van a ver Cosas artesanales Abones artesanales Cuadros Comida vegana También La verdad es que va a estar Increíble Y pues lleno De mucho talento Salvador Mira Mira que a ti Me encanta Hablemos acerca De emprendedores El Salvador ¿Cómo surge todo esto? Porque definitivamente Como tú mencionas Cuando Es bien difícil Cuando uno no tiene Un local Y el apoyo Ahora De la tecnología De las redes sociales ¿Cómo nos ayudan Para poder hacerlo? Y hoy Ya pueden ir Físicamente Al Marte Al museo Contanos Bueno Nosotros Iniciamos ya Hace cinco años Somos tres mujeres Que en un día Dijimos Como nuestro logo dice Y nuestro slogan Todo empezó Todo empieza con una idea Nosotros teníamos Nuestro emprendimiento Pero nos vimos En la necesidad De que queríamos Que la gente Lo conociera En físico Lamentablemente No teníamos local Ni nada de eso Y dijimos ¿Qué podemos hacer Para esas personas Que al igual que a nosotros Tienen ese mismo problema? Entonces Bueno Nos lanzamos Tres mujeres Que realmente En nuestras carreras Nada que ver Con todo esto ¿Qué estudiaste? Yo soy abogada La otra persona Es licenciada En ambición de empresas Y la otra Es arquitecto La verdad Es que nada que ver Con esto Pero Queríamos ayudar A otras personas Ya tenemos Cinco años Haciéndolo Hacemos dos ferias Al año Antes lo hacíamos En el hotel Holiday Pero El espacio Era poco Entonces Los emprendedores Que podían llegar Era reducido El límite Entonces En esta ocasión Dijimos Demole más chance A más personas Porque había muchas Que querían participar Entonces Ahora Hay alrededor De 80 participantes Que están inscritos Que la verdad El único propósito Es darles ese apoyo Para que toda la gente Conozca De verdad Como yo siempre digo Hay talento salvadoreño Escondido Y que muchas personas No conocen Pues Porque no lo pueden ver Katy Me imagino que ahorita Ya todo está planeado Cuántos van a estar Pero Si alguien que nos está viendo Y quiere ser parte No tal vez de esta Sino que de las próximas ferias ¿Cómo pueden hacer? Pueden contactarse Al teléfono 6009-2206 Ahí les pueden dar Información Sobre esta feria Y sobre las 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 fechas Les vamos dando A corte Pues nosotros vamos haciendo Todo el Todo el proceso Y todo Pero Pueden saber Todo lo En que consiste Que Que lleva Que se dan Y que pueden recibir De nosotros También nos pueden buscar En Instagram Como Emprendedores SB1 Igual En Facebook Emprendedores SB También Buenísimo Miren Y si se está preguntando Entonces ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A qué horas comienzo? ¿Cuántos días son? ¿Cati? Los esperamos este sábado Y domingo de 10 a 7 de la noche El evento es completamente gratis Los esperamos Como decimos Es pet friendly Pueden ir con toda su familia Con sus hijos caninos Y la verdad es que se van a divertir A lo grande Lo importante es apoyar Como yo digo yo Al talento salvadoreño Oculto Buenísimo Y bueno Por supuesto que también Como ahora el salvador Vamos a estar apoyando Así que a través de las redes sociales Vamos a poder estar posteando Esta invitación Para que ustedes también Puedan apoyar Al talento salvadoreño A los emprendedores salvadoreños Nos interesa Que usted también sea parte De la ayuda Hacia las personas talentosísimas Que están empezando Que tal vez no tienen un local Y ese es nuestro mayor interés Y es un privilegio para nosotros Katy Recibirte Y cuando tengas buenas noticias Como esta Esta es tu casa Gracias de verdad Por abrirnos las puertas Un placer Los esperamos Que lleguen todos Todos los que están aquí Los esperamos Para el sábado O el domingo O los dos días O los dos días Tempranito Miren ahí están los horarios Desde 10 de la mañana A 7 de la noche El sábado 16 Y domingo 17 de noviembre Así que los esperamos Y a pasarla bonito Lleve comidito Lleve dinerito Porque va a haber comidita también De todo Para todos los gustos Perfecto Katy Muy guapa Muy linda Muchas gracias Y bueno Nosotros vamos a continuar Con más De Hola El Salvador Con Henry Henry Ya somos dos de ojos verdes Ya viste Si Y se les ve bonito Los ojos verdes Ahí está Y saludos a toda la gente Los arcos Que nos están viendo En este momento Muchas gracias Hoy nos despertamos Con un temblorcito Ahí algo fuerte Hay algunas personas Que si lo sintieron Otras personas que no Pero ustedes saben Que vivimos en el país En el Valle de las Amacas Y de repente Pues ya estamos acostumbrados Ya sabemos algunas medidas De seguridad Pero hay algunas personas Que todavía se alarman Cuando Cuando tiembla ¿Verdad? Lo importante Es saber Cómo actuar Tener lista Una mochila Emergencia Por cualquier cosa Que pueda ocurrir Eso es Estar prevenido Por cualquier cosa ¿Verdad? Puede ser que a usted No le afecte Pero imagínese Que a lo mejor Su vecino O alguien que conozca Por ahí Y en cualquier momento Tener eso Un botiquín Lo tiene que tener Siempre a la mano Por cualquier cosa Pero nos vamos A enlazar Con el Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Para conocer Cuál es el informe En las últimas horas Sobre estos sismos En Pines Así que vamos a ver Este día A las 7.57 de la mañana Hemos registrado Un evento De magnitud 3.9 Localizado Al occidente Del área metropolitana De San Salvador A una profundidad De 6.6 kilómetros Este sismo Alcanzó Una intensidad De 4 En el área metropolitana De San Salvador Y una intensidad De 3 En el resto De los departamentos De San Salvador Y La Libertad Debido al foco Poco profundo Que tuvo Este evento sísmico Y a la magnitud Alcanzada Bajo el área Metropolitana De San Salvador Es que podemos esperar Que el movimiento Haya sido sentido Bastante intenso Por la población En esta zona A pesar de haber tenido Una magnitud De 3.9 Posterior a este evento Sísmico Y hasta las 8.40 De esa mañana Hemos registrado Ya un total De 10 réplicas De las cuales Al menos 4 Han sido reportadas Como sentidas Con magnitudes Entre 2 Y 3 Ok Selena Muchísimas gracias Ahí lo tiene 3.9 A las 7 de la mañana Con 57 minutos Hay personas Que si lo sintieron Efectivamente Ya lo escuchó Sobre todo Los que están En el área Metropolitana De San Salvador La libertad Por ahí Por eso es que Cuando algunas personas Nos hablaban Desde el oriente O desde Santa Ana Que le preguntamos Por lo del temblor Nos dijeron Que no lo habían sentido Pues ya vio también Fue poco profundo Y a pesar de que Fue 3.9 Uno dice Bueno Es más o menos Dice Pero como tuvo Poca profundidad Por eso lo sentimos Se sintió bien Fue como mesidito Este verdad Hay temblores Que se siente Como que Baja Sube y baja Pero este fue Como mesidito Algunos nos alarmamos Desde temprano Gracias a Dios Hasta el momento No se han reportado Ninguna emergencia Pero siempre le decimos Que hay que tener Los números de teléfono Ahí de las autoridades Por cualquier cosa Que pueda pasar Los servicios Que pueden Cualquier cosa Imagínense Están temblando Y de repente Se raja una tubería Hay que hablar de repente Para que corten el agua Y no desperdiciarlas De esa manera De igual manera Si tenemos algún problema Con la electricidad Algún cable O algún poste Que se pueda caer Tener a la mano Los números también De ahí De las compañías De luz Así que Parte de las recomendaciones Que usted ya las sabe Pero siempre es bueno Recordarlas Por cualquier cosa Que pueda pasar Y a los chicos Hay que enseñarles también Cuáles son los lugares Seguros en la casa Miren Hay que ponerse de acuerdo Con los chicos Si comienza a empeorar Esto los temblores De manera tranquila ¿Cómo tiene que hacer Para ir caminando A una zona segura? ¿Cuál es la zona segura? A donde no hayan vidrios Donde no existan objetos pesados Que le puedan caer encima Algunas paredes Ahí tampoco que estén ¿Verdad? Y sobre todo Que hay algunas casas Que tienen los tanques De agua arriba Y hay que ver Que estén bien asegurados Y por ahí Ustedes sí Que es la zona segura Si no Alejémonos de ese tipo De objetos Así que ahí lo tiene Si se presentan Algunas nuevas réplicas Les estaremos contando Cómo está este informe Quédese con nosotros Le informamos también Que Anayansi Clavel Se prepara Para cocinar Rellenos de pacaya Y Gigi dice Que no va a cocinar Pero va a cocinar Y va a comer Rellenos de pacaya también Seguimos recibiendo Los consejos Si usted no quiere decir Cómo prepararlos Ya tenemos algunos ingredientes Hemos buscado una receta Jamás hemos preparado Unos rellenos de pacaya Pero hoy sí lo vamos a hacer Esto y más Un poquito más adelante El programa Hacemos una pausa Y continuamos ¡Suscríbete! 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 para que lleguen, para que vivan una experiencia, para que llenen otra vez de luz su vida? Qué linda pregunta y Dios te ha iluminado por ello. Definitivamente yo puedo decirle a la gente, la única manera en la que uno puede estar realmente feliz es internamente. Y esa paz yo solo la voy a encontrar con el Espíritu Santo. Esa paz solo la voy a encontrar con Dios. Yo no la voy a encontrar en banalidades, en el mundo material, aunque a veces antes de llegar a Dios creemos que esa es la verdadera felicidad. Y muchos tenemos que llegar a Dios cuando ya estamos tranquilados, porraseados, como le decimos, pero no es necesario, sino que podemos aprender de las vivencias de otras personas, de los consejos de otras personas. Pero si realmente nosotros decidimos que queremos llegar a ese punto de paz, a sentir la tranquilidad, la seguridad, la fortaleza, a tener sabiduría, a tener discernimiento, es con Dios definitivamente. Y la invitación es para que nos reunamos para adorarlo, para alabarlo, para el único que merece la honra y la gloria. Aquí no hay protagonismo para algún hombre, para alguna mujer. Elisabeth, hagamos la invitación, ¿cómo pueden hacer para asistir? ¿Hay que comprar las entradas o cómo hacen? Para que usted pueda asistir a Exhibe tu Gloria 2019, puede contactarnos al 7022-7778. Repito, el teléfono es 7022-7778. Usted nos puede contactar ahí y nosotros le vamos a brindar toda la información. ¿A dónde puedo adquirir los boletos? Bueno, abóquese a Tecnomotores. Tecnomotores estamos acá cerca, autopista Acomalapa, casi frente a la Texaco Navarra. Es el único centro autorizado, quiero aclararlo, el único centro autorizado para la venta de boletería es Tecnomotores como patrocinador oficial del evento. Perfecto, Elisabeth, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para la iglesia Santuario El Porvenir allá en Unsolután, que sabemos que nos están viendo, y mucho éxito y que Diosito los acompañe, que eso no lo dudamos, que siempre está con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos llegar a la audiencia y hacer esta invitación de tanta importancia. Elisabeth, pregunta para usted. Dígame. ¿Come o no come rellenos de pacaya? No. ¿No le gustan? No. ¿Muy amargos? No. ¿Y las tiernitas? Sí, sí, no. Creo que le vamos a dar ahí empaquetadas para que se las coman ya. Démele pues, vamos a probar. Elisabeth, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos con a don Gigi, que tiene más información. Ya ves, a nadie le gustan los rellenos de pacaya, yo voy a tener que ser la víctima, la rata de laboratorio que se coma la pacaya de estos dos bichos de Anayansi Henry. Pero miren, hablando de otra cosa, ¿qué les parece si conocemos qué pasó un día como hoy? 12 de noviembre de alguno de esos años. Veamos. Un 12 de noviembre, pero hace años atrás. Pero bueno, hoy vamos a cambiar de tema completamente, porque vamos a hablar de carnaval de belleza, gracias a Laboratorios Suizos. Y nos viene a hacer una invitación sumamente importante. Le doy la bienvenida a Irene Sánchez y a Raúl Morán. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Qué placer tenerlos acá. Cuéntenos, porque cuando dicen belleza, yo soy la primera en parar oído. Cuéntenos un poquito acerca de este carnaval de belleza. Sí, bueno, queremos hacerle a toda la audiencia la atenta invitación para que nos puedan acompañar este 14, 15 y 16 de noviembre en nuestras instalaciones, en el edificio de las oficinas centrales de Coprodisa, a nuestro ya acostumbrado carnaval de la belleza que es ofrecido por Laboratorios Suizos y Coprodisa, donde podemos encontrar marcas muy reconocidas de productos para la belleza, como L'Oreal Profesional, Vela Profesional, Kul, Siomara, entre muchas otras marcas. Lo bonito de este evento es que no es únicamente, bueno, cuando vimos carnaval de la belleza pensamos solamente es para mujeres. Solo para mujeres. Exacto. Pero si vemos ahora en día los hombres se cuidan mucho más. Entonces, hay productos también para caballeros y también hay productos para bebés, entre algunos comestibles también para que podamos tener una idea de todo lo que podemos encontrar. Así que hay productos para toda la familia. Este carnaval de belleza nos compete a todos, hombres, mujeres y por supuesto va a poder encontrar retículos para los bebés. Raúl, ¿desde cuánto vienen estas promociones? Bien, las promociones que tenemos ahorita partimos desde un 30 hasta un 80% de descuento en nuestros precios. Realmente estamos dando, estamos tirando la casa por ahorita en este noviembre. Entonces, queremos dar a nuestra audiencia que tenga la posibilidad de comprar ya sus regalos para Navidad. Sabemos que ya en estas oportunidades queremos aprovechar este tipo de ofertas. Entonces, invitamos a toda nuestra audiencia pues que se aproxime a nuestras oficinas. Estaríamos ubicados en la calle Siemens, en la avenida La Matepec. Esto es cuando bajamos de la calle Panamericana, la carretera Panamericana. Vamos a ingresar en la calle Contigua Lactosa. Vamos a dejar toda esta calle y vamos a llegar hasta unas canchas deportivas. Llegando a estas canchas deportivas vamos a pasar un poco más y ya estando hasta ahí, ustedes podrán decir ya estoy llegando porque van a encontrar cualquier tipo de eventualidad que vamos a tener ahí. Vamos a tener hasta nuestros monos, nuestros gorilas, perdón, que nos caracterizan en este evento y cualquier tipo de dinámicas ahí que van a hacer que ya estamos en nuestro carnaval. A mí me encanta cuando Raúl dice, vamos a poder encontrar los regalitos de Navidad para alegrar a cualquiera, a mujer, a hombres, porque eso es cierto. Los hombres hoy se cuidan más que las mujeres. Sí, ya no es el típico hombre que con el mismo jabón que se lavaba el cuerpo se lavaba la cabeza. Eso ya no existió. Entonces, sí, y un dato muy importante también que quería compartirles es que de repente dicen, bueno, pero escucho que van a tener productos profesionales, no sé cuál va a ser el más adecuado para mí. Quiero comentarles que vamos a tener personal técnico profesional para estar dando asesoría. Por ejemplo, si tú llegas y dices, bueno, yo esa decoloración me maltrato mucho el cabello, lo tengo muy sensibilizado y no sé qué producto utilizar para recuperarlo. Vamos a tener personal técnico que va a estar dando asesoría para ayudarle a que su compra sea mucho más efectiva y usted lleve un producto que la deje totalmente satisfecha. Buenísimo. Ya escuchó entonces. Aparte, 14, 15 y 16. ¿A partir de qué horas hasta qué horas? Así nos organizamos. Bien, estaríamos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que pueden acercarse a cualquier semana sin cerrar al mediodía. Tempranito, entonces. Va a haber tiempo porque va a ser hasta las 6 de la tarde. Y a mediodía, cabal, se puede dar la escapadita, ¿verdad? Porque esto empieza desde el jueves. Así es. Jueves, viernes y sábados van a abrir desde las 7 y media de la mañana. Así que ya sabe, es aquí cerquita, aquí cerquita, en la carretera panamericana. Usted va a poder ir y disfrutar de este carnaval de belleza. Hagamos la invitación porque podemos ir todos. Hombres, no se preocupe, también se puede presentar este carnaval. Así es, así que quedan todos cordialmente invitados para que nos puedan acompañar. Será un placer atenderles y yo sé que van a quedar muy satisfechos y van a quedar esperando el siguiente carnaval. Productos, algunos productos comestibles, productos para bebés y por supuesto para las mujeres y para los hombres. Así que nuevamente hacernos la invitación, los días, la hora. Bien, los invitamos estos días jueves, 14, 15 y 16, hasta el día sábado, abiertos desde las 7 y media hasta las 6 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Como mencionamos en la calle Cime, como menciona acá nuestra compañera, desde aquí cerquita por la carretera panamericana, entrando en la calle antigua Lactosa. Usted va a bajar y ahí nos va a encontrar. Perfecto. Irene y Raúl, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Si le quedó alguna duda, si quiere preguntar acerca de qué tal marca va a estar, entre otras cositas, bueno, puede hacerlo a través del 22007200. Está apareciendo en pantalla el teléfono de Laboratorio Suizo para que usted también se informe ahí si tiene alguna duda. Mil gracias. A ustedes. Gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de hola. Yo creo que nadie quiere decir nada porque no sabemos cómo empezar en la cocina. No enciende este volado. Mira, si hay alguien que se está dando duro es el pobre Henry Urbino en la cocina. No enciende este volado hoy, dicen que lo vamos a ocupar. ¿Para qué podemos dejar de ir a esto? ¿Ah? Es que según la receta dicen que lo vamos a ocupar para algo. Bueno, vamos a hacer relleno de pacaya. En algún momento vamos a descubrir. Funcionó ya. Ah, tiene falso el volado. Bueno, vamos a revisar los ingredientes que nos ha dejado producción que dice de que así vamos a hacer las pacayas. Yo solo le traía las pacayas y sal. Así las iba a hacer. Pues resulta que llevan huevos. Así que vamos a revisar. Ana Yancy, por ahí. Mira, espérate, ¿te parece si revisamos los ingredientes? Porque ahí los estamos viendo. Las pacayas, obviamente, que no pueden faltar. Espérate. Ahí están. Espérate. Te mareaste. Ah, ya vamos a ver. Cebollas. No, espérate. Que sí, yo. Resulta que lleva huevos. ¿Y resulta? Si son rellenos de pacaya. Pues sí, ni modo, tomate, chile verde, aceite. ¿Qué es eso? Relajo, Eva. Sí, relajo. Relajo, Eva. Pero el relajo lo vamos a ocupar para hacer la salsita que vas a licuar ahí en la procesadora. Lo vas a hacer ahí junto con los tomatitos. Así que pueden cortar los tomates, ponerle la cebolla y empezar a licuar la salsa. ¿Pero por dónde arrancamos? ¿Le parece si buscamos una receta? Va, busquemos una receta. Yo no sé por dónde arrancar. Yo solo estoy metiendo mano aquí. No, para que no sea adicta a mi celular. ¿Quién tiene un teléfono? ¿Quién tiene un teléfono? Un teléfono, pero eso no es un teléfono. Ya lo vamos a buscar. Yo puedo batir el huevo. Mi abuela dice que a mí me crece. Sí, que crece. Al batirlo. Al batirlo. Bueno, comencemos con eso. ¿Qué me ha escuchado eso? Mi abuelita sí dice, mamacona sí dice. Tengo buena mano. ¿Puedes abrir los huevos bien? Sí, hombre. Vaya, abrilo. Pues vamos a ver si es cierto. Solo dos, solo dos vamos a utilizar. No necesitamos tantos huevos. Receta. En el grupo. Ahora, que alguien me diga. Ah, esa receta. Esa. Que alguien me diga si le pongo la yema o no le pongo la yema. Ahí ha puesto hola, El Salvador. Vos ponele una. ¿Le pongo yema o no le pongo yema? Ponele una. Solo una. Mira, Alana, vos con una mano los abre, ¿ves? Pero si esto no es nuevo, ya lo había enseñado. Eso es normal, eso todos lo hacen. No, hombre, vos, abrirlo con una mano, no. Uno ocupa los dos, las dos manos para abrir. ¿A usted le va? Sí, no, es que yo con las dos las abro. Es que mira, yo con una no las abro. De verdad, no puedes abrirlo con una. No te preocupo. La pacaya es una flor que se cultiva en varias partes del país. Aunque su sabor es un poco insípido. ¿Y tal después ponelo? Los amantes de la comida casera la disfrutan al natural, dice, más y están tiernas. Para los expertos en nutrición, la pacaya es de las plantas de mayor valor alimenticio, ya que su inflorescencia inmadura, dice, es importante fuente de vitaminas. Y yo ya la probé y así está tierna, le dijiste bien, le dijiste bien. Ingredientes, tres pacayas, media libra de quesillo especial, dos cucharadas de cebolla picada fina, dos cucharadas de chile verde picado fino, dos huevos, aceite para freír, dice. Eso es, ah, bueno, esos son algunos ingredientes. Ahora, para la salsa, tres tomates, dos cucharadas de cebolla picada, una cucharada de chile verde picado, una cucharada de relajo, una y media taza de agua, tres cucharadas. No, no, un pastel de tomate, sal al gusto. O sea que vamos a tener... Sabes a relleno. Espérate, entonces metamos los tomates aquí. ¿De verdad? Ay, esto lo está bien a ayudarnos. Ey, los tomates primero, los salcochas, o los metes de una sola vez. Abri la pacaya, amiga, abri la pacaya, ponele el quesillo, lo vamos a poner acá, porque aquí vamos a hacer el relleno. No, pero espérate, hombre, que nadie nos echa. No, hombre, perdió. Henry, hazle la salsita, si no nos vamos a tardar un montón. Las pacallas las tenés que mojar en huevo antes de echarla en el sartén. No, no, no. Primero le pones el quesillo y luego la ponemos ahí. No, hombre. No, espérate. Ya te voy a decir. Déjame seguir leyendo. Hay varias maneras de hacerlo. Ah, dice... Tranquilo, no se preocupe. Pero aquí ya le echamos la yema y todo. Yo pregunté. Aparte mezcla el queso, la cebolla y el chile verde. Ah, hay que mezclar entonces. Dice, ábrelas y rellénalas con el queso preparado. Bate el huevo hasta que se vuelve fumoso. Sumérgelas ahí, dice, de forma que queden bien cubiertas. Fríen abundante aceite caliente y pon las pacallas envueltas sobre el papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Ya me cansé. Para la salsa, licúa todos los ingredientes, cuela y ponga el fuego hasta que consuma un poco. Dice, cuando esté lista la salsa, sumerge ahí las pacallas para que las... Para que la cubierta absorba el sabor del caldo, dice. Vale. Vamos bien entonces. Vale. Vale. Ya me cansé. Ok. Ya no me da la mano. ¿Qué decía la abuela? Mi abuela dice que soy buena mano, que tengo buena mano, pero... Pero para qué. Hoy ya no le empiezo a creer. Hay que preguntarle como para qué. No, déjate de cuento. Este ya va. Este es para la salsa. Yo pregunté, primero pregunté, que tenía que poner, si era la clara y después tenía que ir introduciendo la yema. Pero ustedes me dijeron todo, entonces todo lo puse. Dame un pedacito de chile y de cebolla, lo vamos a poner aquí. Ya no van a llamar por teléfono. Mira, espérate, vamos a llenar demasiado el tomate. No van a decir. Ah, no, vamos a hacer una buena salsa. Hay que ponerle el chile de una sola vez aquí y la cebolla. Vale. Según la receta que nos mandaron, ¿verdad? Sí, ahorita ya se le manda. Le manda a decir el señor productor que hay que aprender a hacer una buena salsa navideña. Sí, hay que invitar a algunas personas que nos enseñen a hacer salsa navideña. Ah, vamos a invitar al público en general que venga a nuestros televidentes. Ay, sí. Vénganse a los amigos televidentes a hacer alguna salsa por aquí navideña. Vénganse ya, porque este es un relajo en la cocina. Vénganse ya. Aquí estamos haciendo un relajo ya. Lleva petitoria, mira dónde. Yo pregunté. Va a ser más chiquito los tomates. Ajonjolí. Aquí el punto es que no nos salga nada. Sonante la carne. Henry. Yo creo que ya va. No, ya. Yo creo que ya va. Este. Vale, espérame, ¿y la cebolla nos falta? Sí, pero quiero hacer más chiquititos. Solo este tomate. Vale, la cebolla y vamos a licuar. Ya empiecen a licuar ese tomate. Espérame, que no hace falta eso. Mira ahí esa buena mano que decía la abuela, creo que falló. Ya va, mamá. Ya creció, ya creció, ya creció. Vale. Ya casi vamos a hacer la salsa. Que no le quite la cáscara. No, es que está. El señor doctor dice que le quite la cáscara a la cebolla. Es que no, porque no llora. Yo creo que no hay ganas de venir a cocinar. Uno llora con la cáscara. Sin la cáscara. Y con otras cosas llora con ninguno. Mira, ahorita estoy nítida. Mi chico está nítido. Ahí está. Vamos. A tapar. Ay, yo voy a oler la cebolla. Ya la riegan. Ya oles a pacaya. Ahí está. Ya la sacaron. Miren, si hay algo que a mí me da, me enoja es que se cocine en desorden. Me enoja eso. La gente tiene que cocinar ordenadamente. Y mi abuelita dice, como vos no sos la que está ahí, pero uno tiene que tener ayuda mientras está cocinando. Mientras tanto, voy a hacer... Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a picar tomate. Mira, hay que partir el queso según la receta para rellenar las pacayas. Vale, ahorita hago. Ya casi, ya casi. Nítido, nítido. Vamos a hacer una ensalada de tomate. Ahí está. Para no desperdiciar ningún ingrediente que en la casa no se tiene que desperdiciar. Tenemos llamada telefónica. Hola, hola. Buenos días. Hola. Qué vergüenza van a decir. ¡Aló! ¿Hola? ¿Qué es eso? La salsa. Hola, hola. Wow. No, se le cortó, se le cortó. Bueno, está la salsa. La salsa va hasta el final. No, porque si ya pusieron a hervir el agua. La salsa, me imagino que hay que freírla, wow. No, primero la haces aquí y luego ya la pones aquí a hervir ya con los rellenitos. No, hombre, la salsa no va ahí. Espérate, ¿para qué era el agua? El agua. Espérate. No, nadie sabe por dónde empezar. Cada quien empezó a hacer lo suyo, pero no sabe. Ah, vamos a poner, dice, oye bien. Pela la pacaya. Ajá, ya está pelada. Ya está pelada, ya está pelada. Aparte, mezcla el queso, la cebolla y el chile. Y el chile, ajá. O sea, hay que mezclar esto con esto, con esto. ¿El queso? El queso, los tomates, el chile, la cebolla. Hay muchas maneras de hacer pacaya, pienso yo. No, pero aparte de las pacaya, las pacaya es aparte ahorita. Va, entonces, aquí pongo el queso, las pacaya. No, espérate, espérate, espérate. Abrí, abrí, abrí. Abrí, abrí, abrí. Bate el huevo, espérate. No tiene ni el... No, el sumer es ahí, bien cubierta. Tríen abundante aceite caliente y las pacaya... ¿A dónde dices que hay que ponerlas? Tened cuidado, tened cuidado. ¿En serio se ponen ahí, vos? Yo no sé. Según yo solo tenías que ponerle el queso. Sí, voy a ponerla ahí. Ponerla bien, es que puedo quemar. Ya creo que te quemé vos. Nítido. Es que nadie ha sido esas cacerolas que nos trae, vos. Nítido. La voy a acostar. Yo no sé, yo me estoy haciendo cargo de batir el huevo. No, amiga, aquí todos somos uno solo. Ah, está bien. Por eso te estoy ayudando a batir el huevo. La dejamos ahí un rato, vamos a ver. Sí, ahí está. Vamos a mezclar entonces ahora el queso con el tomate. Con el tomate. Lo revolvemos completo ahí, va. Producción nos va a botar esto. Ahí, a dónde venían los huevos, vos, que se nos van a quebrar aquí, vos. ¿Vos a meterle al refri? Vaya. Pero no entiendo por qué vamos a meter el huevo. No, crees este huevo. Es que el huevo es para cubrirlas después. No, 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 sí. Espérame, 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 que vengo... Va. Y solo esto, vos. Yo creo que es más, porque son tres pacallas. Sí, yo también creo que son más. Yo creo que alcanza. Para este hay que bañarla. Hay que bañarla bien. Yo creo que... Y si no hacemos torta de huevo. Pero todavía no hace falta. Uno se rebusca, si le sobra mezcla, hace más, porque no lo va a botar. Entre el queso, el tomate, la cebolla y el chile. Ajá, tiene que ir picadito todo. Claro. O sea, yo soy experta. Es como las pupusas, amiga. Cuando hacen el queso con lo rojo, pues así lo vamos a hacer. Ahorita. Este bolado no crece, vos. Que Ana, ya, si ya lo jugó este bolado, ya. Oigan. Y si tú eras mala mano, vos, se deshace el huevo. Se evapora. ¿Cuál es el problema, pues? Deja mi mezcla de batido de huevo. Mira, si la abuelita Lani dice que sí, es que sí. Quiero ver. Ey, hagamos turrón. ¿Quién hizo turrón a mano alguna vez? No. La podré de mi madre, así, a turrón a mano, fíjate. Yo ni siquiera puedo hacer galletas. Ey, con semillas la vamos a echar, vos. Sí, para que pique. Si no pica, si es chile verde, vos. No importa, vos decís que sí. Me quiero poner el apuntador. Pónemelo, Riri. Vení, apúrate. Se me está cayendo el apuntador y quiero escuchar la voz de mi jefe. Ahí está, ajá. ¿El qué, el qué? Hoy la cebolla. Sí, hoy todo. Todo va mezclado ahí. Con el tomate también. Así, amiga. Así. Bueno, está volado. Va, pero mirá, me está creciendo más a mí que a vos. Es que es más huevo, si son tres, pa' callas. Espérate, gorda. Aventurero. Vamos a abrir el brazo. Aventurero, sí. Vaya, contemos a la gente qué estamos haciendo los tres en la cocina. Por favor, Jandro. Bueno, que ella está comiendo manzana, ¿verdad? Ella está comiendo manzana. Nosotros estamos tratando de hacer rellenos de pa' calla, cosa que normalmente no hace. Obviamente. Mira, yo creo que ya saquémosla, si no, no van a quedar tronaditas. Tronadito más acá del brazo, ¿verdad? No, Jairo, no. Amiga, me comí toda tu manzana. Ya vi. Ya vi, hija mía. Miren, saludos para todas las abuelitas. Sí, qué bárbaras. Que hacen este bolado. Vécame, abuelo, también. Y lo hacen como que... ¿Y el aceite? Es como los rellenos. Encuentran dos cosas en la repri porque no hay nada y ellas se echan la comida para toda la familia. Qué bárbaro. Yo digo, Henry, que pongamos a poner esto ya. ¿Te parece? Lo pongo a calentar. Ponelo, pues, ponelo ya. ¿Pero solo una? Sí, solo una, poné. ¿El qué? Yo no sé cuál es. La sartén, aquí dice, mira. La que se encienda. Esta, esta, la cuatro, esta aquí. Vamos a poner aquí. Ya está el picado, así está bien. Cebolla, chile y el queso. El queso también lo pico. Los rellenos de pacaya de verdad llevan ese picado. Yo solo con queso me lo he comido. Yo también. Yo solo con quesillo me lo he comido. Esa es la receta que encontramos y es la que vamos a observar. Esa es la receta que encontramos en internet, cabal. ¿Te ayudo, mía? ¿Hay que hacer una sola masa? No. Ya te digo. No tenemos un platondo. Aquí hay, mira. Espérame. Yo voy a quebrar ahí. Vale, Tomá. Aquí la puedes hacer, mira. Ahorita. Ahorita. Es que... ¿Tú puedes, mía? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y yo creo que de todo lo de la pacaya es más difícil hacer crecer el huevo. Yo creo que es bien raro que la gente haga rellenos de pacaya. No. No. Con batidor es más fácil, va. Pero es que no nos llaman. Llámenos, por favor, porque no sabemos qué sigue. Tenemos llamadas, señor productor, nos dice. Iris. Tenemos a Iris de la cafetería acá. Iris, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y venite vos. Pues aquí, mire, viéndolo. Sí que se venga. Qué bueno. Iris, ¿cómo vamos con la cocinada relleno de pacaya estamos haciendo? ¿Cómo ve la cosa? ¿Usted experta en la cocina? Recomiéndenos algo. Ah, pues mire, para que le quede bien, tiene que... ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 Ajá. Ajá. ¿Qué más? Pues póngalos así. Así como... ¿Cómo, Iris? Tenía que cerrar. Mire, Iris, una pregunta. Y la pacaya se tiene que salcochar antes. Sí me puse el gole. No, así está bien. O sea, cruda se mete de una sola vez al relleno. Se le pone el quesillo y se le... Pero si es así, pita la... Gracias, Iris. Gracias. Espérenme, permítame. Yo no entiendo por qué nuestra salsa nos quedó... Sácala ya para que quede tronadita. Ahorita la voy a sacar. Espesa la salsita. Quiero ver si queda espesa. Si no le ponemos más tomate. No, está rica. Mire, y mi... Puedo ponerle más tomate. Y mi masa, mi masa, ¿va bien o va mal? Porque este quesillo, no sé cómo me está quedando. Ajá. ¿Va bien? Agua, yo tengo ya agua. ¿Aló? Hola, Iris. Aquí la seguimos escuchando, Iris. Es que ya no duele el... Bueno, a mí ya me duele el brazo estar batiendo este volado. Saquemos ahí. Ah, vale. Iris. ¿Y un chile, tomate, al quesillo? Sí. Vamos bien, entonces. Dame ese tomate, entonces. Se lo voy a poner aquí. Iris, gracias por sus consejos. Ahí le llegamos más tarde a comer, oye. Vaya, ahí me da un poquito. Vaya. Venga, entonces. Véngase ya, véngase ya. Aquí le vamos a dar. Cuídese, adiós. Bueno. Vamos a sacar, entonces, las pacallas, ¿verdad? Mirá, cómo las voy a sacar. ¿Cómo era esto, vos? Ahí, mira, Henry. Ahí no hay un... ¿Ah? Ocupa el tenedor. Espérame, espérame, espérame. Ahí va, de verdad. No, vaya, vamos a ocupar esto. Y hoy... Va. Y este volado es difícil, de verdad. Mire, uno se rebusca, ¿verdad? Imagínense ustedes, a lo mejor toda la mañana la abuelita o la mamá se quedó haciendo los rellenos de pacalla para que lleguen los bichos ahí al mediodía. Ay, no, pacalla, vacalla. Aquí hay que ponerle el quesillo. Todo es sufrido. Por un amor. ¿Qué me ha apagado nada? ¿Sabes cuál nos hace falta, gordito? Agarra la onda, Lupe. Esa, búscate esa, a ver si la encontrás. No, no está como el cosito así. Vamos, las pinzas, ¿no? Sí. Le pedimos a la gente del edificio licentenario que nos ha venido a robar las pinzas, los cuchillos, los platos, todo. Que lo devuelvan, por favor, bien. Gracias. Barato. Para además de cerveza. Para que digan que ocupamos todos los ingresos. No, 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 me parece, me parece. Yo creo que hay que cortarle aquí esto. Perdón, perdón. Cortémoslo. Ahora te voy, pues. ¿Tenemos llamadas? Llamada, llamada. Yo ya no sé qué sigue. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Solo quiero agregarles algo. Díganos. Díganos. Díganos que los huevos había que batir primero las claras. Ay, hombre, ya ves, Ana Yancey. Solo las claras. Yo pregunté. Yo pregunté. Hasta que las claras ya trindó que le llegan al yema. Mira, amiga, y en este momento que ya Ana Yancey le echó de una sola vez las claras y las yemas, ¿todavía lo podemos rescatar eso? No le va a apuntar. Los vamos a volver a batir. Ah, vaya, vaya. Producción, venga, 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 venga. Primero se batir las claras. Ah, vaya, aquí, 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 aquí. El que no sirve, no, el que no sirve, mételo aquí. Ah, el que no sirve, lo metamos ahí. Ah, vaya, vaya, metelo. Va, ya nos corrigió ahorita, ahorita, ahorita lo hacemos. ¿Quién? ¿Cuál es su nombre, amiga? Pero iba bien. No, que ese no iba bien. Ella nos dice que no iba bien. No, que ibas bien. Aquí está. Amiga, ahorita solo le vamos a poner las claras entonces. Oye. ¿Cómo es? No nos cuelgue, amiga, usted nos va a recatar. No nos cuelgue, no nos cuelgue. Quédese con nosotros porque no sabemos cuál es el procedimiento. Usted es la mamá de Ola y Salvador de este día. Ahora, con la salsa, ¿cómo vamos, amiga? La salsita sí la pueden poner a hervir. Ah, la ponemos a hervir. Ya cuando ya están envueltas. ¿La yema o la clara? Solo la clara, solo la clara. La pan a hervir a la salsita. Ajá, va. Entonces la voy a poner, la voy a poner aquí a hervir. Y este relajo. A hervir. ¿Cuándo ponemos este relajo? Ya lo pusimos. Ya lo pusieron. ¿Ya lo pusieron? Este relajo. Al momento de vacir, perdón, de ponerlo, la cebollita con el tomate. Aquí, ¿verdad? Al momento de licuarlo. Ah, pues sí. Vale, vale. Esa ya la echamos aquí, amiga. Ahora, las pacallas. Miren, las pacallas. Uy, ya me cayó de volado, miren. Miren, las pacallas se tenían que hervir, se tenían que zampochar. Yo voy a tener que empezar a hacer esto ahorita porque... No, no. Las pacallas ya vienen salvochadas. Ajá. Vale. El proceso tiene que agregarle el tipo de gel. Vale. Vamos entonces ahorita, ya no corrigió el rumbo. Amiga, pregúntame, ¿se echa yema o no? La yema la botamos. Solo la clara, dijo. La yema la botamos. La yema la hecha cuando ya el cebo haya... Cuando ya haya crecido, colocamos la yema. Baja, apúntame tu ron y agrégala. Ajá. Ajá. Bueno, aquí estamos entonces, amiga. Ya no corrigió el rumbo. Vamos bien. Esta agua ya no la vamos a ocupar, ¿verdad? No. No, esa ya no. No, ¿verdad, amiga? La vamos a sacar entonces. Primero la voy a apagar. Ya está. Esta ya no funciona. Ahorita ya apunto la salsita al fuego. Ahí está ya calentándose, amiga. Me voy a ir a tirar esta agua por otro lado. ¿Cómo se llamaba la amiga? ¿Cuál es su nombre? Reina. Niña Reini. Reina. Reina. Mami Reini, mami Reini. Así se llama, le digo a mi suegra, mami Reini también. La salsa me quedó bien o está más allá que acá. Le eché tomate, cebolla, sal al gusto, leche. Los pimientos. Está bien. Sal, sal ya le pongo. ¿El qué? Sal. Ah, sal. Sí, le eché sal. Pero le voy a echar un poquito de más por las diules. Ah, está bien. Está bien. Mire, Reina. Y a las pacallas se le pone sal. Dígame. A las pacallas se le pone sal. ¿No? A las pacallas. La va a meter al jugo, la va a meter al jugo después. Cuando ya las envuelva en huevo, la va a freír. Ajá. Cuando ya estén doraditas, la va a sacar y la va a escurrir. Ok. No me queda claro si le pongo yema. El papel. Hasta después. ¿Bien? Doña Reina, una pregunta. ¿Con quién nos está viendo en este momento? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién nos está viendo, Reina? Me haré para acá. Yo sola. ¿Usted solita? Yo sola. ¿Quiere un pastel, Reinita? Sí. Se lo vamos a regalar porque no nos ayudamos a cocinar. Muchas gracias. Gracias. No nos cuelguen, no nos cuelguen porque ahorita esta sección... Ajá, mira. Es que nos tenemos que ir a pausa y ya van a tomar sus datos para lo del pastel. Reinita, esta sección se llama Cocinando con Ustedes. Cocinando con Ustedes. Así que gracias, Reinita. Reina, gracias. Gracias, Reina. Reinita, gracias. Bueno, miren, si hay que meterlo en medio... Es bien difícil. Vamos a ver cuál es el medio de las pacañas. ¿Y si hacemos omelette? ¿El consomé para qué es? Para la salsa. La roja se inventa. Se está inventando el arroz. Sí. Ni sabe. Lo veo como con patadas de ahogados aquí. Este es el consomé. Nosotros. Así mismo. Está bien, está bien, está bien. Está bien, Reina, está bien. Vale. Ey, viene la parte difícil todavía donde lo vamos a preír. Esa es la parte difícil. La raza. La raza. Esto ya no. Vamos a ver. ¿Cómo ve el huevo? ¿Cómo ve el huevo? ¿Esto ya no? ¿El huevo no? Esto sí. Mira, yo creo que... ¡Ah, yo sé quién viene a cocinar! Apulante, vení. Vení, vení, vení. Vení. Trae un micrófono. Trae un micrófono. Vení. ¿Qué va a saber, Fran, de cocinar vos? ¿Sabe? Permítame que me mires y me paro frente a ti, mami. O sea, quédate aquí con nosotros. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y cuando vengamos vamos a terminar la pacalla porque ya está Fran con nosotros. ¡Ey! ¡Ey! Y por supuesto, que en la cocina no puede faltar Zeta Gas porque Zeta Gas premia tu lealtad regalándote Zeta Puntos por cada cilindro que compras, los que puedes canjear por increíbles productos. Afiliarte es fácil, solamente debes llamar al call center de Zeta Gas 2206-7000 y registrarte. Si realizas tu pedido a domicilio, tus Zeta Puntos se van acumulando de inmediato. Si visitas un centro express autorizado, hay que reportar la compra al instante con tu distribuidor para acumularlos. Y recuerda que recibes un punto por cada cilindro, por cada libra. Es decir, si tu cilindro es de 25 libras, acumulas 25 Zeta Puntos. Y cuando hayas acumulado los suficientes, puedes visitar cualquiera de los centros de canje ubicados en Santa Teca, Hilo Pango, Unicentro Soya Pango y Troncal del Norte. Busca más información en la Fanpage Zeta Prende El Salvador. Y recuerda que Zeta Gas premia tu lealtad. Y estos son todos los productos por los cuales usted va a poder canjear esos Zeta Puntos que usted ya ha acumulado. Tenemos la licuadora y esa licuadora no hubiera servido. Ah, no, pero ahí teníamos aquel procesador, ¿verdad? Para licuar los tomates, la cebolla, el chile verde, para hacer la salsa. Tenemos la mochila también. Tenemos tantos productos para aquí, si a usted le gusta salir a caminar, le gusta salir a correr. Aquí tiene para llevar su agua, todo lo que sea hidratante. Las cacerolas también, estas cacerolas de cerámica, que las puede canjear por todos los Zeta Puntos que usted esté acumulando. La pizarra, de igual forma, el dispensador, donde no solamente, ahí puede colocar telado, jugo de frutas, jugo de naranja, agua, tantas cosas que puede colocar y que es de bastante utilidad. Está este triángulo también, en la noche, solamente lo enciende y listo. ¿Quieres ver? Quiero a ver, tenés. Ahí está. Aquí está este triángulo que, pues sí, ¿verdad? La noche sí se queda, esto va a ser sumamente funcional, esto le va a ayudar a usted. Ahí está. Tantos productos que puede canjear ahí en Zeta Gas. Recuerde acumularlos todos y cuando usted sienta que ya tiene bastantes putos acumulados, vaya a canjearlos por todos estos y más productos que va a poder encontrar en todos los centros de canje autorizados. Muy bien, nosotros vamos a continuar en la cocina. Ya Frank se unió a nuestro equipo, así que vamos a ver cómo le va a los chicos. ¿Cómo le va? Así que venite. Venite. Bueno, ya pusimos los primeros. Ya pusimos los primeros. ¿Qué hablan con esa canción? Yo puse este. Ajá, ese me va a tocar así. Gracias, Oiga, gracias por la canción. Gracias, Oiga. Espérate, le voy a poner un poquito más de huevo este volado. Vaya, les voy a enseñar cómo se hace. Fíjense, por favor, en casa, les voy a enseñar de la forma experta en la que se hace. Estos muchachos todavía no me han aprendido nada en la cocina. Mira, solo para mí, quiero saludar a Alejandro, que nos está viendo, que aprendió a hacer este tipo de rellenos con su mamá Adela y con su abuelita también. Ahí están pendientes de cómo lo hacemos. Nosotros estamos aprendiendo con ustedes, mi estimado Alejandro, y aquí vamos, mira, medio desarmado. Muy bien. Vamos, vamos. Bueno, ya tenemos dos. Tenemos ahí el de Henry. En un taller mecánico, nos están viendo, qué bárbaro. Ahora voy yo. Vamos a ver, voy a quitar la cuchara. Fíjense bien en casa, por favor. Ahorita voy. Ojo. Eche yo, che yo. El baile del sapito, el baile del sapito. Ese, póngame. Everybody, hey, sa, sa, sapo. Ojo. Lo agarra con la mano, eh. Oye, que esto es una raza, man. Sí, por supuesto. ¿Quién cantaba esta canción? A ver si se acuerda. Esa canción la cantaba el grupo, se llamaba, espérame, espérame, espérame. Cinco letras. Bongo. Esa. Ah, claro que sí. Ey, yo ganaba competencia desde ese momento. ¿Del sasa, sapo? Sí. Mira, espérame. El baile del sapito. Ah, acá va el bongo, ahí lo andás. Ay, espérense, pues, vean, vean. Primero lo único. Es el mío, Henry. ¿Cuál es el tuyo? Ese, ese, ese. Ese, ese. Se lo pruebe. Y la, ¿dónde está? Sí, son las mareadas. Pero mira aquí el gobo ya está líquido. No lo batieron bien. No lo batieron bien. Ey, bailamos en esa canción. Esa canción, yo ganaba el concurso con esa. Ey, vaya, no. Voy, voy, voy. Dale, ponelo aquí en medio porque ya no va a dar vuelta a los otros. No, hombre. El sitio ya no está batido. ¿Dónde está? A ver, a ver. A ver, lo voy a dar vuelta a estos que ya tienen mucho ratito de estar aquí. Se pone de lado. Yo quien aprendí. Eh, ganado. El baile del sapito. Ey, bueno, esa canción. Ay, ya aparece, va a ver. Este es el mío, este es el mío. Este sí, uy, espérame. Este es el que le vamos a dar vuelta ahorita, este es Gigi. Ay, aparece. Ey, eso ya no se bate. Claro, hemos aprendido mucho. Quiero ver cómo va. No, hombre, apagaron la cocina de la... Ahí está. No, pero no hemos apagado. No de la... Ay, ya. Ey, ey, bailamos esa, pues, Henry. Gracias a la niña Rey y a la gente que se ha manifestado en las redes sociales. Poquito, 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 poquito. Haciéndome burla. Perdón, ayudándonos. Poquito, poquito, ya. No es sopa, vos. Ey, esa época fue la época de oro de la música nacional. Sí. Cuando estaba bongo, espíritu libre, todo eso, ¿te acordás? Mira, Cheyo, poneme... Prueba musical para vos, Cheyo, nuestro ingeniero de audio en este momento. A ver, Cheyo. Póneme aquella canción. Si mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado el corazón. El cariño de la cien, o sea, ninguna roba el cariño de la otra. Eso dice la canción, no lo digo yo, lo dice la canción. Sí, sí. Georgina. Ey, la canción lo dice, no lo digo yo. Va, espérame, ¿cómo vamos aquí? Vamos bien, vamos bien. Esta ya casi está, vos. Ey, mira, en realidad, yo no les tenía fe, lo juro. Desde la casa dije yo. Ey, carruca. Anda en aguada, Cheyito. Va a pasar de grado bien. Al centro de San Salvador a tomar café. De premio para el Mahahual, dice. Ey, en el Mahahual, esa canción, Chele, es una gran cosa. Bueno, yo creo que está ahí hasta, vos. La pasada aquí, lindo. Mira, mientras tanto se cocinan nuestros rellenos de pacaya. Ya nos vamos a una pausa y regresamos con más de ahora en El Salvador. Ya le ponemos al sal. Qué barbaridad. Hoy sí ya aprendí a hacer rellenos de pacaya. Sí. Wow. ¿Qué dice? ¿Cómo? Los placeres que una a una me brindaron. Wow. No lograron arrancarte de mi mente. Yo que busco las caricias de tus labios. Ya me encuentro la ternura de tu amor. Voy a reír, voy a gozar. vivir, 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 la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar. Vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir, vivir, ir, la, 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 la. A veces llega la lluvia. ¡Ja, ja! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Este es el martes maravilloso, sensacional. Chicos, aquí está Frank Meléndez acompañándome, por supuesto. Y Gaby, está Roxy, Gaby también. ¡Hey! Chicos, adelante. ¡Hey! Ocupamos los brazos, ¿les parece? ¡Bum! Arriba, eso es. En casita, ¿qué tal y les parece? Y se vienen con nosotros también a disfrutar. Hagan una o las cosas de la sala. Vámonos a bailar con nosotros, porque hay que gozar de la vida. Ahora, ¡ojo! ¡Cambia! ¡Oh! ¡Eso! ¡Épale! ¡Pongámosle swing! ¡Pongámosle swing! ¡Eso es! ¡Voy a gozar! ¡Plazos arriba, doble! ¡Eso! ¡Para todo el salvador, mi gente! ¡La vida es una! ¡Epa! ¡Ahora queda atrás! ¡Ey! ¡Hombros! ¡Hu! ¡Ja! ¡Chicos, chicas! ¡Cadera, vuelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pa! ¡Pa! ¡Cambia! ¡Uno! ¡Pasa, Fran! ¡Ok, Fran! ¡Vamos! Yo voy a hablar por vos. Lo que querás decir, yo lo digo. ¡Meneese, meneese! ¡Vuelta! ¡Hu! 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 ¡Dos! ¡Eso es! ¡Sigamos! ¡Sigamos todos porque yo soy Fran! ¡Épale! ¡Oh! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Franc! ¡Cambia! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja! ¡Uno! ¡Doble! ¡Uno, uno, doble! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Atrás! ¡Ja! ¡Ja! ¡Así tipo flow! ¡Tipo flow! ¡Tipo flow! ¡Tire flow! ¡Ey! 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 ¡Atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahora adelante! ¡Uno, dos, tres! ¡Para atrás! ¡Uno, dos! ¡En casa! ¡Para adelante ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡De lado! ¡Eso! ¡Así haciendo como hip hop! ¡Como hip hop! ¡Freestyle! ¡Freestyle! ¡Oh! 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 ¡Venga ahora! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Brazos arriba! ¡Sienta la canción! ¡Siéntalo! Porque no sonríamos ni son like ¡Ey! ¡Épale! ¡Pum! ¡Eso es! ¡Y vamos calentándole! ¡Vamos subiendo! ¡Voyó, voyó, voyó! ¡Ey! ¡De lado! ¡De lado! ¡In! ¡En casa! ¡Tú eres atrevida! ¡Pum, pum! ¡In! ¡Aquí, de lado, de lado! ¡In! ¡Ahora! ¡Qué tiene, qué tiene! ¡Para arriba! ¡Chichi! ¡Fuerta, vuelta! ¡Chichi, si la ves! ¡Si la ves! ¡A el otro lado! ¡Si la ves! ¡Abajo! ¡Qué es lo que tiene! ¡Abajo, In! ¡Mami, lo que tiene! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Escasa de lado, chicos! ¡Pum! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abajo ahora, ojo! ¡Oh! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambia! ¡Uno! ¡Épale! ¡Uso es! ¡Suba! ¡Usi! ¡Usi! ¡Chicos! ¡Ahora en casa! ¡Ojo los brazos! ¡Abre! ¡Cómo ven los brazos! ¡Abre! ¡Y vuelta! ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¡Piernas! ¡Que tire! ¡Que tire! ¡Que tire! ¡Que tire! ¡Cambio! ¡Merengazo! ¡Merengazo! ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Yo soy Frank! ¡Yo soy Frank! ¡Yo soy Frank! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Go! ¡Go! ¡Ey! ¡Suba un brazo! ¡En casa! ¡Yo fui a comer! ¡Ajá! ¡Doble! ¡Ajá! 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 ¿Y a usted le gusta el pollo? ¡Ah! ¡Chica! ¿Le gusta el pollo? ¡Doble! 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 ¡Ahora la pregunta es! ¿Y a ti te gusta el pollo? ¿Te gusta el pollo? ¡El chuchucuyo! ¡Eh! ¡Arriba el chuchucuyo! ¡Eh! 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 ¡Ahora sacude! ¡Hu! ¡Ha! ¡Hu! ¡Ha! ¡Ahora sacude cadera! ¡Eso es! ¡Ahora voy! ¡Doble! ¡Aquí conmigo Frank! ¡Y! ¡Brazo! ¡Cling! ¡Épale! ¡Sube! 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 ¡Ahora queda chicos! ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Miren ahora! ¡Brazo contrario con la pierna! ¡Y hop! ¡Ahora si le gusta el pollo! ¡Sube el chuchucuyo! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Con los brazos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No! ¡Ey! ¡Frank! ¡No seguimos! ¡Ja! ¡Eh! ¡Vale! ¡Qué rico! ¡Vale! ¡Ja! 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 ¡Cuatro con vueltas! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ja! ¡Un, dos, tres! ¡A lado! ¡Al lado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Pero dame la pechuga! ¡Bárbara! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ecasa! ¡Tres! ¡Repite! ¡Ahora va conmigo! ¡Dable! ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Uy! ¿Te gusta el pollo? ¡Me encanta el pollo! ¡Ey! ¡So! ¡Queda! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Pah! 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 ¡Chicos! ¡Venga para acá, chicos! ¡Ey! 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 ¡Venga! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Por los brazos! ¡Este paso de fiesta navideña! ¡Ey! 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 ¡Eso, chicas! ¡La cola! ¡La cola! ¡La fila india! ¡La fila india! ¡Ey! 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 ¡Te gusta el pollo! ¡Ahora abajo! ¡Eso es! ¡Lleva el mavo! ¡Lleva el mavo! ¡Hey, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto tenerlo por acá! ¡Le gusta! ¡Sasasasasasasasasasasasasso! ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo estamos? Que tire, que tire, que tire, que tire para adelante Así estamos nosotros siempre en su programa favorito Hola El Salvador Disfrutando ya de lunes a hora del martes Sabemos que la semana pasa rápido Pero con nosotros la pasa muchísimo mejor Y si lo hacemos bailando Re que te que mejor Esta mañana chicos quiero contarles Ya que estamos bailando quiero aprovechar Nos acompaña mi amigo Frank Meléndez Lo pueden encontrar como soy Frank en redes sociales Y tenemos un evento muy importante Tenemos el evento que dice Frank Es este sábado 16 de noviembre En el nuevo parque Cuscatlán Pues tenemos una super clase de baile Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía Ya gracias a Dios los kits están agotados Pero entradas todavía hay disponibles Todas las personas quieren bailar con nosotros 5 dólares el costo para que vayan a bailar Disfrutar con nosotros Vamos a estar 10 instructores Disfrutando de 3 horas de clase de baile En un ambiente único, maravilloso Al aire libre, con todos los ritmos Con todos los ritmos Salsa, merengue, cumbia, reggaetón Que le gusta a mi estimada Nayancey Estoy asustinándonos bailando Frank Si perdón No se ha quemado Espero que nos hayan quemado Los rellenos Ya lo sacamos Los estamos supervisando Tenemos a Pavo ahí supervisando los rellenos Pero vos mucho hablas Yo quiero que hablen ellas Y que se presenten Por favor Bienvenida ¿Cómo están mi amiga? Hola, mi nombre es Gabriela Durán Y pues aquí estoy acompañando a mis queridos compañeros bailando Que es lo que nos gusta ¡Y Gabriela Durán baila el pavo así! ¡Lleva el pavo! ¡Lleva el pavo! ¡Eso es! Bueno, bueno, conocemos a él también A las amigas ¿Cómo están? Bienvenidas Buenos días Mi nombre es Gabriela Durán Igual estoy acompañando aquí Siempre lo que nos gusta Ahorita eso iba Y ahora Ahora espérense Perdón, perdón Bueno, Gabriela Un aplauso a Gabriela ¡Lleva el pavo! ¡Lleva el pavo! ¡Lleva el pavo! ¡Ya ahora! ¡Para la música! Ahora miren Tranquila, tranquila Estábamos esperando ese momento especial Georgina, por favor Le dejamos a usted las palabras De este día especial Para esta gran amiga Ok Por ser tu cumpleaños Este día nos dedicamos Toda la mañana, Roxy Desde las ocho y media A cocinar rellenos de pavo Cinco de la mañana Fui al mercado Es por eso Que con mucho amor En tu cumpleaños Eres La privilegiada Sí, tú Roxy, tú De comer rellenos de pacaya ¡Felicidades! Un abrazo Un abrazo Luego de la pausa Sí, por supuesto Y cuando regresamos Vamos a probar Los rellenos de pacaya Y con eso Nos vamos a la pausa Ajá Sasa, sapo Sasa, sapo Sasa, sapo Sasa, sapo Te gustará El baile del sapito Aprenderás El baile del sapito Te gustará Un sapito Y otros Y ya estamos terminando por acá Ya huele a chumpe La salsita Exacto Yo sí Bueno, Roxy Estamos listos Cumpleañera Por favor Tiene que probar el relleno Por favor Hay que probarlo Nadie se lavo la mano Para que sepa los secretos Tomá Para que lo partás ¡Eso! Agarraste huevo Nayance No agarraste pacaya Te vi Te acabo de observar Vamos a ver No, no solo huevo No, no Ese solo huevo Ese solo huevo Ese solo huevo No, señor Yo te voy a escoger el tuyo Vale, vení Yo te voy a escoger el tuyo Le vamos a dar una boquita A la cumpleañera Y le vamos a dar el fresco De cereza también De cereza Sí De cereza Así ya Te voy a cocinar Rellenos de pacaya Hechos en el Salvador Gracias a sus consejos Solamente para Roxy Por su cumpleaños Abra la boquita Por favor ¡Eso! Roxy ¿Qué hará bueno? ¡Eso! Pásen en la bolsa Por favor Después vamos con la Gaby Ahora Frank Hemos preparado Este refresco de cereza Levantate aquí Caballo A ver Saludos al caballo Caballo Ahí está el amigo Ah, vaya Ya le vamos a decir Que lleva este fresco De cereza Abrir bien la boca vos Abrir bien la boca Pobre Frank ¿A qué sabe? Gaby, venga para acá Abra la boca Deberían echar azúcar Por lo menos Abre la boca Por lo menos helado Pero le hubieran echado azúcar Es para que le nutran los colochos A tierra Gaby, venga para acá No, abrí bien la boca Sí, no, no Abre bien Necesita vitamina ¿A qué saben? Venga Frank, por favor Falta Frank Falta Frank Curate, curate Abrir la boca Ahí toca a Vigido Frank Ahí toca a Vigido Frank No, esperate, esperate No, no seas tan delicado Tampoco ya Abrir la boca Aquí está con cosas Para otras cosas Se abre bien la boca Goloso Ajá ¿Qué es? Oye, caballo Chele Gigi Probado los rellenos ¿Cómo chicos? Lo que pensamos Es comer este rápido Vamos a ver ¿Cómo quedó? Yo te voy a dar Yo te voy a dar Pongan ambiente de fiesta Pues bichos Hey, hey Proxy por tu cumpleaños Yo a ti te comparo Pongo una antena Para bolita A ver, Gigi ¿Cómo van? Te quedaron bien Bien Eso es ¡Wow! Me quedaron ricos Ahora tenés que tomar U de remolacha El de la copita Para vos Todo Algunas ¿Por qué de aquí probé yo? A mover la colita Ah, no Abrir la boca Ahora sí Ajá A ver, a ver Te no sabes mal Azúcar te falta nada más Si no la mueves Se te va a poner malidad La mueve el trigo Ay, está perdido Está volado Es de feo Hey, muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Gracias Nos vemos mañana A 8.30 de la mañana ¡Feliz día! ¡Epa! Que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver Vamos a ver